Amor Amor Que si te quiero Que si te adoro Que si no tengo tu amor me desespero Que si te quiero Que si te adoro Sabes muy bien Que sin tu amor yo muero Ven a mi lado Y sana este despecho Que ya no puedo Vivir sin tu cariño Sentir tus besos Es todo lo que anhelo No quiero estar Sufriendo en el olvido Hoy siento miedo Que otro te llegue a ti Que te enamore Que te aleje de mi Como quisiera Retroceder el tiempo Pa' demostrarte Mi amor Cuanto te quiero Que si te quiero Que si te adoro Que si no tengo tu amor me desespero Que si te quiero Que si te quiero Que si te adoro Sabes muy bien Que sin tu amor yo muero O no me he dicho Que si te adoro 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 Gracias.